Hola Cibernauta, te habla Javier Martínez, estamos en el curso de desarrollo de una aplicación con Delphi XC2, XC4 y MySQL que sigues a través de www.videoguiontutoriales.net Muy bien Cibernauta, entonces en el video pasado estamos trabajando con nuestro formulario de movimientos generales Entonces, bueno, acá nos quedan unas cositas que hacer, como por ejemplo, colocarle acá un DataSource Ok, vamos a colocarlo por aquí Este DataSource, vamos a colocarle el nombre siguiente DS MOB GRAL Ok Obviamente, el tiene que estar enlazado con un dataset Para ello tenemos que llamar a la unidad File, EOSUnit UDM PASS Vamos aquí, Dataset Y aquí tenemos a CDS, Movimientos Generales Muy bien, vamos a ir guardando Vamos a irnos aquí, un momentico Recuerda que acá estamos trabajando con parámetros ¿Si? Como necesito traer los datos al DBGrid Vamos a colocar acá en la propiedad CDS, Movimientos Generales Vamos a colocarle aquí el ClientDataset Activo True Ok Entonces, nos regresamos acá Seguimos guardando Me vengo acá a la parte del DBGrid Doble clic Voy a Añadir las columnas Pero antes tengo que enlazar Este DBGrid Con Su propiedad DataSource De ese movimiento general Aquí lo tengo Entonces Al DBGrid Le vamos a colocar también Como nombre DBGrid Mob General Así Muy bien, entonces Luego que todos los campos Están acá mostrándose Vamos a Aquí Añadir todos los campos Este lo voy a eliminar El ID Movimiento Ok Recuerda que también podemos Modificar las columnas Vamos a Dejar acá En este orden El documento Luego vamos a Colocar el tipo El monto Y la fecha La referencia También la vamos a eliminar Si lo queremos ver mejor Nos vamos acá Al modelo de datos Y modificamos Y modificamos La propiedad Acá La propiedad Display Label Podemos quitar acá Fecha Movimiento Y dejar Fecha Simplemente Acá en el documento Que también lo vamos a utilizar Dejamos en el Display Label Documento El tipo Acá cambiamos Tipo Y por último El monto Ok, monto Listo Aquí tenemos Documento Tipo Ampliamos un poco más Monto Y la fecha Perfecto Bien Vamos a terminar En este video Con la parte del diseño Y lo vamos a enlazar Al formulario principal Pero antes Vamos a Finalizar aquí Con el BitButton Vamos a colocarle aquí Buscar Ok Y al BitButton Le vamos a colocar Como nombre Name Aquí Btn Buscar Esta propiedad Click La vamos a ver En el próximo video Video 81 Con parámetros Tenemos que utilizar Los parámetros Que en este caso Son las fechas Y vamos entonces A Regresarnos A la parte del diseño Ahí debemos buscar Tenemos ya El 80% De nuestro formulario Listo Y vamos a enlazarlo Por acá Por la parte de reportes Main menu Reportes Movimientos generales Aquí doble click Vamos a llamar A el formulario Ok Recordemos Que nuestro formulario Se llama Frm Rep Movimientos Esto como no existe Vamos a llevarlo Acá a los otros Y luego hacemos El Use unit A ver Cuál tomé Un momentito Ya Déjame ver Que tomé El form create No era el form create Era este El que muestra El show modal Déjame ver Lo que tengo listo Aquí Acá Copio esto El tiene A Frm Rep Movimientos Igual A T Frm Rep Movimientos Punto Create Self Esto está Correcto Aquí Le coloco Entonces A Frm Rep Movimientos En vez de Frm Usuarios Show modal Y aquí Le coloco También Su Frm Rep Movimientos Vamos a guardar Y vamos a quitar Esas advertencias Con el Use unit U Frm Rep Movimientos Muy bien Vamos a guardar Entonces Ejecutamos Y vamos a ver Que todo Este funcionando Bien Vamos a activar Skin Y vemos Aquí en reportes Movimiento de cliente Aquí lo tenemos Entonces Tenemos ya Nuestro Control De fecha inicial Fecha final Y nuestro botoncito De buscar Además de nuestro Divigrate Entonces Ya Ese reporte O Esa pantalla Va a servir como base Para lo que van a ser Los reportes Ok Cerremos esto acá Y bueno Vamos a Debido a que Tiene Algo de codificación Acá En la parte De los parámetros Y necesitamos Trabajar también Con las Funciones Vamos a revisar Por aquí Las funciones Tenemos Tenemos A Revisar Dataset Y cerrar Dataset Esto es importantísimo Utilizarlo Ok Lo vamos a utilizar Aquí En la parte De los parámetros Nos veremos En el video Número 81 De esta serie De nuestro curso De desarrollo De una aplicación Con Delphi XC2 XC4 Y MySQL Un abrazo Y hasta entonces